Solo quiero vivir en Mar del Plata Llegar a fin de mes y que me acase la plata Que no haya más gente en la pobreza Poder sacar el hambre sería una belleza Que no sigan subiendo los servicios Pagar estas tarifas es todo un sacrificio Ya no va a seguir viviendo con mi suegro No veo la diferencia entre Macri y Montenegro Alberto ya es, hace ya es Si vos querés, Fernanda también Si vos querés, Fernanda también Alberto ya es, hace ya es Si vos querés, Fernanda también Si vos querés, Fernanda también Solo quiero vivir en Mar del Plata Llegar a fin de mes y que me acase la plata Que no haya más gente en la pobreza Hace ya es, hace ya es Si vos querés, Fernanda también Si vos querés, Fernanda también Si vos querés, Fernanda también Alberto ya es, hace ya es Si vos querés, Fernanda también Alberto ya es, hace ya es Si vos querés, Fernanda también Si vos querés, Fernanda también Fernanda ya es, Fernanda también Fernanda, Fernanda también